Si tienes uno cerca, los yokai pueden cambiar su vida en muchas formas. Muchos humanos son constantemente afectados por ellos, y por si fuera poco no tienen ni idea. En la primera historia de hoy verán cómo nuestro querido protagonista conoce a su opuesto exacto. ¿Cómo creen ustedes que este encuentro del destino cambia sus vidas? ¡Ah, qué día! ¡Oh, vamos, Nathan! Si te pones así, traerás a la mala suerte. Ay, es que me ha sido horrible en el examen de hoy. Los yokai sí que tienen suerte, están todo el día algazaneando. ¿Cómo te atreves a decir eso? Para que sepas, la sociedad yokai tiene muchas cosas que solo los yokai pueden entender y tan confiante. Nunca sabrás lo duro que es para nosotros, Nathan. Entonces qué bueno que no soy un yokai. No, llegaste justo a tiempo, Nate.